Vamos a presentar a Katherine Cuadros, que nos va a interpretar un tema así, medio sabroso. Vamos, Katherine. La esperanza de poderte encontrar en mi camino y pedirte perdón porque te quiero. ¿Dónde estarás, amor, que yo te espero? Surge mi nueva vida, la esperanza de poderte encontrar en mi camino y pedirte perdón porque te quiero. ¡Volverás junto a mí porque mi corazón se fue contigo! ¡Volverás porque a ti un pedazo de mi alma dio de mí! La llamada mía, luz de mi esperanza, dame tu consuelo, que mi corazón esté esperando por su añoranza. Luz de grito triste, que alumbrás mi vida, dile que regrese, dile que mi amor esté esperando por siempre a su amada. ¿Dónde estarás, amor, que yo te espero? Surge mi nueva vida, una esperanza de poderte encontrar en mi camino y pedirte perdón porque te quiero. ¿Dónde estarás, amor, que yo te espero? Surge mi nueva vida, una esperanza de poderte encontrar en mi camino y pedirte perdón porque te quiero. Surge mi nueva vida, una esperanza de poderte encontrar en mi camino y pedirte perdón porque te quiero. Dile que mi amor esté esperando por siempre a su amada. Muy bien, Katherine. ¿Dónde estarás, amor, tú ya sabes? Así que deja de estar preguntando, muchacho. Y ella ya sabe, se me quiere hacer la despeinada. Lindo, Valsen, Katherine, lindo. Muchas gracias. ¿Me dice que tienes un evento, Katherine? Por supuesto, no, invitar, invitar a todo el público. Estoy todos los sábados en la Peña Oita Nomás, en Barranco, en la Avenida Grau. También, bueno, invitarlos al Restaurant Costa Verde todos los domingos a partir de las 2 de la tarde con espectáculo de música y danza peruana y en el plebeyo también, por supuesto. Ah, ya me cansé, cómo tiene trabajo esta chica. Silvia, quería... Sí, sí, sí. Tiene carro, tiene carro. Que quería corregir, idolatría pertenece a Oscar Molina Ostia. Bueno, después de la corrección, porque no podemos darle al César lo que es Javier. Entonces, este... Sí, soy yo, bien importante es eso. Vamos a preguntarles un poquito, Katherine, ¿cómo pasan las Navidades, mi amor? La Navidad la paso en familia siempre. Es más, en la casa tratamos de juntar a la mayor cantidad de familia posible, a los primos, a los sobrinos. La casa se llena de regalos, nos gusta armar entre todos el nacimiento con mi mamá. Desde ya estamos un mes antes, ya estamos viendo cómo va a ser el nacimiento. Es más, le decimos, ponemos cielo, le ponemos estrellas, lo pintamos, pintamos la casa, ponemos la casa de cabeza totalmente. Qué lindo, y este año con un integrante más en la familia, ya lo sabemos. Silvia, que no es el niñito Jesús, porque el niñito no tiene nada. Silvia, tu hijita. Ay, yo la paso de lo lindo, junto con mi madre, mi madre más linda, con mi hijo, con mi familia, con mis hermanas, con mis sobrinos, que ya a la casa creo que vamos a poner un guaguaguasi, porque ya, te imaginas toda la ventafila. Pero es una maravilla, es algo hermoso, pasarlo con la familia. Es que la Navidad es de los niños, y cuando ellos disfrutan, no hay nada más que decir. Sheila, tu mamacita linda. Bueno, igual, en familia, solamente que nosotros nos reunimos y hacemos el amigo secreto, hacemos intercambio de regalos entre nosotros, ¿no? Y compartimos una gran cena. Qué lindo, inviten, por favor. Sergio, el hombre del grupo. Al hombre. Soy afortunado de estar rodeado de tantas señoritas tan lindas. Muchas gracias por lo que me toca. Sergio, muchas gracias. ¿Cómo celebras tu Navidad cerquita? Bueno, yo en familia tengo la suerte de tener todavía a mis dos abuelos vivos, entonces con ellos los pasamos, y con mi padre, mi madre y mi hermana, siempre unidos, ¿no? Porque creo que de eso se trata, de estar unidos y valorar, como la familia no hay, es lo mejor que uno puede tener. De verdad, y con la venida de Dios, de Niñito Jesús, reafirmar nuestra fe en Él, porque de verdad, si estamos con Él, Él todo lo puede, nosotros vamos a ser más felices que nunca, y vamos a cantar nuestras alabanzas a Cristo, nuestro Señor, que viene, que viene nuevamente. Quiero agradecer en esta parte del camino, y no soy el tío Johnny, a Floridea, por estas flores maravillosas que nos adornan aquí el set. Gracias, Floridea, la mejor idea de hacer un regalo. Regresamos, regresamos porque tenemos muchísimo más aquí en Una y Mil Voces.